hola amigos buenos días les saluda leandro con chatito blog aquí estamos en la llantera amigos como pueden ver tenemos llantas de todo tipo para ustedes para visitar la llantera del chatito blog visite en google la bluefield bluefield tire shot b l u e f i e l d s para que usted pueda conseguir la dirección correcta y exacta aquí tenemos para balancear de alta velocidad de balanceo para montar tenemos paramos máquinas para montar bien hasta de 28 pulgadas tenemos llantas usadas y nuevas aquí están las usadas y aquí estamos podemos como pueden ver cambiamos llantas de todo tamaño estas son llantas de camiones más grandes que ya se han cambiado de basura todo este basura no es venta tenemos aquí también otras llantas que es la 11 r 22 para aquellos traileros que tienen 18 ruedas o tienen camión de dompeo estas son cambiadas ya ya las cambiamos estas cuatro llantas aquí hay reines grandes también tenemos llantas arroyo trailblazer tenemos de todo tipo de llantas les podemos conseguir el michelin de lo que usted quiera cualquier tamaño cualquier cosa aquí estamos ahorita en el local de bluefish tire shop como pueden ver hay un taller de mecánica enfrente también estamos aquí en el área de la fachada de la negocio del chatito blog busque el logo de bluefish tire shop para que no se confunda para que pueda venir al lugar exacto porque hay otra llantera a la par desgraciadamente el landlord ha rentado a otra persona cerca de aquí en el mismo local busque el logo de bluefish tire shop también como pueden ver aceptamos hacemos financiamiento con asima leasing también que puede comprar sus llantas financiadas tiene 100 días para pagar tenemos también snap que aprueban hasta 5000 dólares también tenemos con force american financial como pueden ver allá al fondo hay otra llantera les voy a enseñar ahí no sé si se mira pero ahí están las flags en el mismo local busque el logo de bluefish tire shop aquí va a ver también a la par es el número 21 también aceptamos no se necesita crédito para american force finance trabajamos con tres compañías financiadoras que éste puede agarrar sus rines sus llantas y se va con ella sin pagar ni un centavo con pagos de hasta 50 dólares al mes 60 49 dólares al mes su visita de bluefish está el zap amigos tenemos llantas de todo tipo se las recomendamos que aquí estamos para servirle el chatito blog para ustedes y estamos no necesita créditos no necesita créditos hasta pronto amigos que dios los bendiga aceptamos todo tipo de pago créditar mastercard visa discovery american express o aporte y ser de todo tipo para hacer el pago de celos puede hacer aquí para ustedes que están fuera de bueno como pueden ver aceptamos todo tipo de pagos señores a apple pay a la maquinita y podemos tomar pago por ser podemos aceptarle todo tipo de pago a ustedes amigos o venganse a la llantera de bluefish tire shop nosotros estamos para servirle aquí en el chatito blog mis chatitos también si usted está fuera de vamos a ver la cámara aquí me imagino son amigos si usted está en el área de otro fuera de houston en otra parte del estado no se preocupe usted puede ordenar su llanta me puede llamar ahorita pronto vamos a tener una página web site o puede llamar a este número como ustedes ya saben o buscarlo el chatito blog y ahí está el número esta la la compañía de la dirección y yo le puedo ayudar con llantas con rines con todo lo que usted necesita para su vehículo y va vamos a tener una página web que también usted va a poder abrir y poder navegar mejor y ordenar sus cosas de pendiente voy a estar pendiente con ustedes en si está fuera de la ciudad podemos ordenar sus rines sus llantas y yo se la voy a ordenar se la puedo mandar por correo empacarla montarla balancearla de alto balanceo de velocidad y se le pueden mandar a donde usted está y ahí en localmente donde usted está se la pueden poner e instalarla usted lo puede hacer usted mismo bueno amigos me despido de este vídeo espero que les haya gustado dios los bendiga a todos hasta pronto ya la vaya